Estamos en línea con Matías Bacareza de Stark Desarrollos. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, buenas noches, Laura. Un gusto en saludarlos al equipo de audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué hacen desde Stark Desarrollos, por favor. Bueno, la empresa se dedica a hacer desarrollos inmobiliarios industriales. En este caso, nuestro core business es hacer parques industriales. Bien. Un segmento que ha ido creciendo en el último tiempo, ¿no? Porque hay, digamos, polos justamente de parques industriales que se han ido manifestando a lo largo y ancho del país. Correcto. Sí. A ver, los parques nacen desde cuando las urbes empiezan a crecer y a medida que las pymes se van alcanzando como una maximización, terminan criándose así con la gente del barrio. Pero en algún momento, al crecer la pyme que hace manufactura, tiene que terminar comprando la casa del vecino o de la vecina y no le queda espacio. Tiene que mudarse a algún lugar para seguir creciendo. Nosotros, desde nuestra empresa, lo que hacemos es, de acuerdo a esa necesidad, creamos un espacio que es un lote que puede ir de 10 hectáreas a 30 o hasta 100 y vamos poniendo las empresas en ese lugar donde tienen la posibilidad de tener seguridad, de tener su espacio para crecer si necesitan ampliar la fábrica, de trabajar más tiempo, de tener más turnos. Entonces, le facilitamos la vida a las pymes desde ese lugar. Claro. Y contanos qué tipos de industrias son las que más se han establecido en este tipo de polos logísticos. Bueno, depende la época, pero mayormente las industrias son todas de manufactura. Lo que creció desde la pandemia a ahora son las de última milla, las logísticas y las que son de productos de bienes y servicios. Hay un mix. Nosotros, en este momento, estamos desarrollando dos parques nuevos, uno en la zona del oeste y otro en la zona norte. Y de acuerdo por el corredor que tenga, son las pymes que se van amoldando al lugar. Algunas priorizan más bien el corredor y otras priorizan la zona. Las pymes que actualmente estamos teniendo es mucho de logística y estamos teniendo mucha pyme que ha crecido en pandemia por la cuestión de lo que es la última milla y el tema de lo que es la parte empaquetada del producto o estar cerca de los corredores donde muchas logísticas puedan acceder rápidamente. Claro. A ver, contanos bien qué es lo que significa última milla. Última milla es, digamos, el último corredor donde llega el producto terminado y envasado para hacer su delivery al domicilio que ha comprado. Por ejemplo, vos tenés, sacando los líderes que son, por ejemplo, Mercado Libre y demás, tienen sus propias logísticas internas. Pero hay otras empresas que dedican a hacer productos, a enviar a un galpón, a una nave industrial y de ahí pueden venir logísticas diversas empresas a retirar y a entregar en mano al que ha comprado el consumidor final. Eso es un área de lo que es esa materia, digamos, de logística. Después tenés la parte de las pymes que hacen su manufactura y que tienen que estar muy cerca del corredor porque tienen toda su clientela y hasta inclusive proveedores directos. Entonces, para abaratar costos, estar cerca de los clientes directos necesitan ubicación privilegiada. Esa ubicación privilegiada es la que nosotros buscamos y tenemos en localidades diversas. En este caso, en la zona norte o en la zona oeste, que estamos haciendo estos dos últimos que te comentaba. Claro. Y hay mucha mudanza de, digamos, de lo que sería una pyme que se encuentra con las puertas a la calle a uno de estos centros por cuestiones de seguridad. Sí, 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 sí. Hoy la tendencia más bien viene de los municipios, más allá de la seguridad, que es muy, muy importante, la tendencia es del municipio a despedir con un abrazo a esas pymes que están creciendo o a esas pymes que reciben mucha carga y descarga o consolidación y desconsolidación de mercadería porque entorpece mucho lo que es el barrio de la gente. Exactamente. Entonces nosotros con los municipios lo que hacemos es acuerdos verbales o le damos la bienvenida a ese tipo de empresas que están apretadas en lo que le llamamos nosotros la manzana donde está Doña Rosa y donde no puede dormir una siesta, donde le molesta el tránsito entrando y saliendo en su domicilio a altas horas de la noche porque hay muchas empresas que trabajan de noche, otras trabajan muy fuerte de madrugada. Tenés un montón de pymes que buscan esa salida y nosotros tratamos de acceder a esas pymes para que puedan tener su necesidad cubierta. Claro. Además ustedes se dedican también al storage, a lo que sería el guardado. ¿Cómo lo podemos definir en español? En español sería, a ver, nosotros tenemos una franquicia que se llama Ive Storage. Ive Storage significa una cantidad de galpones pequeños y medianos, todos en una misma zona. Por ejemplo, en un parque industrial tenés la seguridad, tenés los lotes que se venden a las industrias y dentro de esos lotes nosotros trajimos una idea muy innovadora que es en un lote de, por ejemplo, media manzana traer un galpón divisible o ya dividido, construido o dividido para diferentes alternativas de micropymes. Llámese que vendan servicios, que quieran vender servicios internos o que tengan su estudio contable o de arquitectura dentro del parque industrial pero con un storage, con un galpón más pequeño que va de los 100, 200 y 300 metros respectivamente. ¿Qué tipo de empresas, micropymes, las que son nuevos emprendimientos? Nació mucho en pandemia, los que son nuevos productos o gente que se salió de otras empresas y se puso a fabricar pequeñas cosas que son masivas. Entonces se lanzan a un galpón más pequeño donde a su vez puede dar servicio dentro del parque industrial a sus vecinos y también puede tener ya su logística armada dentro del parque. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de pyme se ha desarrollado en estos galpones? Bueno, mira, pospandemia desarrollaron pymes como empresitas que se dedican a hacer ropa como una marca con diseño. Entonces, como recién están comenzando, no pueden ir a alquilar un galpón de 1000 metros porque no son una marca que está en un shopping, pero sí tienen un canal que es Instagram hoy en día que es muy potente y necesitan fabricar. Entonces, para no tener la fabricación tercializada, por ahí se montan ellos su tallercito y su pequeño showroom dentro de este galponcito, que es el storage de IVE, y eso puede hacer abaratar un montón el costo y concentrar todo en un mismo lugar. Oficina, showroom y manufactura dentro. ¿Y eso cuánto es el costo? Si se puede hablar más o menos así públicamente. Sí, claro, el costo de un galpón de 100 metros terminado dentro de lo que es el storage park, que son aproximadamente esta experiencia, la hicimos en el parque industrial del Buenaire y son 16 storage entre 100 y 300 metros respectivamente. van los más pequeños, que ya no quedan más, están en 100.000 dólares. Es el valor equivalente a casi un departamento y para el que compró para rentarlo, quiero decir, como negocio y se lo alquilaría a una micropime o a una empresa de servicios más pequeña, le rinde aproximadamente un 10 a un 12% anual, que es bastante más que un departamento convencional. Al mismo precio tenés una empresa que está en auge o que está comenzando y con un valor superlativo. Claro, es decir que estos son espacios que vos vendés, no es que los subrendás. En este momento tenemos todos los espacios vendidos y vamos a lanzar una segunda etapa que va a ser para subarrendar por día, por mes o por semestre. Va a depender de acuerdo a la necesidad del cliente. Estamos desarrollando una plataforma que esa plataforma va a entrar a cualquier tipo de pyme y va a tener ese tipo de beneficios. ¿Entrar por una semana, por unos días o por meses con un contrato especial? Claro. ¿Están contentos con el resultado? Porque hoy por hoy estamos en una economía en donde sabemos que está teniendo sus bemoles. ¿Cómo se imaginan el negocio con una economía reluciente? ¿O por lo menos andando un poco mejor que lo que tenemos? Sí, tal cual. Coincido con lo que decís. A su vez somos muy optimistas porque acabamos de lanzar nuestra marca de hormigón. Así que vamos a proveer hormigón para nuestros propios emprendimientos. ¿Con qué marca es? Stark Hormigón. Bien. Y también estamos fabricando estructuras metálicas, lo cual vamos a bajar costos considerablemente. Así que más optimistas que nosotros creo que no hay. Y por supuesto que esperamos que siga increciendo para bien. Por supuesto que estamos muy cautos de muchas situaciones o muchas medidas que se van tomando, aunque no dejamos de ser optimistas. Siempre vamos para adelante y apostamos a lo que es la PYME argentina. Matías, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Muchas gracias a ustedes y gracias por llamar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Matías Bacareza de Stark Desarrollos, aquí en Mix Económico. Vamos a una pequeña...